¡No, no, no! Ustedes no se van a ningún lado. ¡La diversión acaba de empezar! Y este será vuestro fin. ¡Auch! ¿Pero qué? ¿Quién se atreve a...? ¿Qué piensan que están haciendo? Eh, eh... Solo estábamos... Solo estábamos jugando un poco con estas cucarachas. ¡Cucarachas! ¡Hace media hora que empezó el ensayo! Bueno... Nosotros... Ya, 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 ya estábamos, ¿eh, cabrón? ¡Mentirosos! ¡Podéis correr! ¡Pero no podéis huir! ¡Os encontraremos! ¡Auch! ¿Queréis dejar de hacer el tonto? Sí... Lo siento... No lo volveremos a hacer... ¡Auch! ¡Auch!